Saberes y habilidades para el oficio son determinantes en la calidad del producto. Luego de nueve meses en un curso de formación, varias de estas jóvenes hoy transitan por un periodo de prueba ante el déficit de torcedoras que actualmente asume la fábrica. Pensaba en el principio que era un poquito difícil, pero bueno, aprendimos poco a poco hasta ahora, que ya sabemos bastante. Según tú vas teniendo productividad, vas obteniendo la calidad. Hay que hacer la norma y trabajar bien. Hay que hacer bien el fripi y los tabacos, y cómo trazar la capa. Todo se trabaja con disciplina y hemos aprendido bastante, a ver si llegamos para la galera, a ser torcedoras. Es una experiencia que anualmente desarrolla la unidad empresarial de base Tabaco Torcido Castillo de Jagua, una actividad que promueve estas competencias en jóvenes desvinculadas laboralmente, a pesar de que la materia prima tuvo afectaciones el pasado año. Se van quedando detallitos atrás en la enseñanza del curso, pero la etapa de ya graduado te da más nivel a seguir avanzando. En breve, muchas de ellas tendrán la responsabilidad de trabajar en las galeras, justo en el sitio donde surgen los puros de más alto valor en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notisur. Mayelín del Sol, Notisur.